¡Siéntete! ¡Oh, Pacho! ¡Mira! ¡Mira, no creo! ¡Hala! ¡Mierda! ¡Oh, Pacho! ¡Ay! ¡Tú sabes! ¡Vamos! ¡Tú sabes cómo es! ¡Vamos, Pacho! ¡Oh, Pacho! ¡Oh, Pacho! ¡Hala! ¡Mira, no creo que le vayan! ¡Ay, leadership! ¡Andrés! ¡Oye! ¡Ey! ¡Es mi madre! ¡Apancho! 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 ¡En España! ¡Apancho! ¡Apancho! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡No lo bajaste! ¡Ay! ¿No lo bajaste? ¡Levantalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video